Nosotros le llamamos esto Experiencia Futuro y básicamente queremos poner un hito dentro de la historia de McDonald's y dentro de la industria de comidas rápidas, casi que formando un antes y un después de la experiencia de nuestros consumidores. Esta Experiencia Futuro viene acompañada de una transformación completa del restaurante que arrancó hace dos años en las cocinas. Hoy en día nuestras cocinas te permiten personalizar cada uno de los pedidos que hacen nuestros consumidores. Nosotros en ese proceso le llamamos Made For You. De ahí fuimos cambiando a separar la toma de pedido, la entrega de pedido a nuestros restaurantes. A ese proceso le llamamos Dual Point. Y ahorita ya viene la experiencia completa que es simplemente la introducción de la tecnología en nuestros restaurantes. Esa introducción viene acompañada de unos kioscos digitales donde tú vas a poder personalizar tu pedido. Vas a poder pagar directamente en estos kioscos y vas a poder inclusive ir directamente a la mesa donde algunos de nuestros colaboradores te van a llevar directamente el producto. Nosotros eso le llamamos servicio a la mesa. Un desarrollo local es la optimización de todos los automáticos que estamos haciendo. Hoy en día estamos tratando de cada vez servirte más rápido por el automático para poder atender más clientes. Esos son desarrollos locales. Y a eso le hemos sumado todo el tema de la app, que como bien lo mencionas es una de las aplicaciones más bajadas en la categoría de restaurantes. Hoy en día ya por medio de nuestra app puedan acceder a muy buenas promociones. Promociones que pueden ser canjeadas en cada uno de nuestros puntos de venta. A eso también estamos sumando todo el tema de delivery. Hoy en día nuestras plataformas, nuestros proveedores de delivery estamos trabajando con TREP, RAPID, Uber y Globo. También vienen de alguna manera entre desarrollos locales y desarrollos internacionales. Y a eso sumado a todos los cambios que estamos haciendo en la cocina y lo que te comenté, que son cambios básicamente digitales que sí vienen acompañados estructuralmente dentro de la compañía.